¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600 360 7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Gracias por ver el video.